Amor, ¿por qué te alejas de mi vida? Amor, olvida esa tontería, te amo y no te quiero perder Amor, eres tan bella y tan hermosa, sin ti la vida es muy poca cosa Aroma de una rosa eres tú Vuelve por favor, no tardes más Mata mi dolor, haz que se esfume esta pasión Vuelve por favor, no aguanta más Cúrame este mal del corazón Vuelve por vida mía Amor, eres tan bella y tan hermosa Sin ti la vida es muy poca cosa Aroma de una rosa eres tú Vuelve por favor, no tardes más Mata mi dolor, haz que se esfume esta pasión Vuelve por vida mía Vuelve por favor, no aguanta más Atiéndeme mi bien Mata mi dolor Mata mi dolor, haz que se esfume esta pasión Mata mi dolor, haz que se esfume esta pasión Mata mi dolor, haz que se esfume esta pasión Mata mi dolor, haz que se esfume esta pasión